No te pongas triste Si me ves con otro que me da lo que no oíste Mira papi, que no te importa Harán dos solteras de ti y ya no quiero nada Ella no rebota, vuelta, vuelta, vuelta La herida está la nota con la miración Tengo rota de la atención Hómmo? T angelsos rota, vuelta, vuelta La loca de gente es el que miro me gusta y vamos a darle Duro, duro papi Duro, duro papi Dale mándate membre Dale mándate membre Y ahora empezamos con el tra-tra Pero mira como luce En la pestaña fijan todas las luces